de la red internacional de busca esta red ha sido creada recientemente por el cnrs en francia y ya tiene una larga historia porque reúne varias instituciones en áfrica y américa latina en torno a lo que son los estudios urbanos tenemos nueve equipos de nada dos instituciones la universidad de la bal organizadora de esta conferencia y también que está en monreal en méxico la uama con varios campus es en colombia la universidad nacional de colombia en medellín con tres equipos y la upv tenemos también la flaxo en ecuador pasamos al continente africano donde hay dos equipos la universidad de wacke en cote d'ivoire y otra universidad en la cara y finalmente la universidad en france en en toulouse nuestra red ha sido creada por el cnrs en el 2020 estamos en estamos acabando el primer año y nos quedan cuatro para este este primer ciclo de cinco años esta red quiere permitir colaboraciones inter permitir intercambiar entre los diferentes equipos que la componen y dentro de esta crisis estamos sometidos a esta crisis y no hemos podido proceder como habíamos previsto entonces este ciclo de conferencias se hará de manera virtual este ciclo de conferencias es se sustituye a lo que hubiésemos hecho en vivo si si lo hubiésemos podido reúne conferencias de alto nivel y cada uno de ellos hablará sobre una temática que le es específica estamos hablando de en este ciclo de conferencias vamos a hablar de las ciudades inteligentes hacia el horizonte 2050 para pensar estas problemáticas es necesario hablar entre dialogar entre diferentes tipos de actores que tienen su decir en la creación de estas ciudades del futuro y ya han habido dos conferencias una el 20 de octubre organizada por la universidad de toulouse también en torno a una figura muy conocida a la moda sociólogo y una segunda conferencia organizada por la uam la universidad de mexico en torno a al pensar de un arquitecto y ahora lugar a stefan roch que va a tomar la palabra gracias emmanuel voy a decir algunas palabras sobre el marco de janot pero para empezar estoy muy contento de que la universidad de laval la idea de esta conferencia es justamente reunir diversos puntos de vista y tener diferentes perspectivas para intentar entender para intentar dar una visión global de la problemática la institución sin fin de lucro que se llama votpou.sa cuyo objetivo principal es proporcionar los soportes y también hacer estudios que permiten a dar la percepción ciudadana sobre diferentes temáticas territoriales, en particular las problemáticas relacionadas con el cambio climático, la resiliencia ante ciertas problemáticas de crisis urbanas. También participa, estas contribuciones también se hacen bajo otras formas como sondeos y entrevistas individuales. En particular, han habido varios métodos que se han llevado a cabo en la ciudad de Montreal en torno a estas temáticas de las ciudades inteligentes del futuro. Van a haber tres tiempos a esta conferencia. Empecerá Marc Janot hablando. Punto técnico importante. Hay diferentes canales para la traducción simultánea. Aquellos que no hablan francés tienen que conectarse al canal español y viceversa. Esta es la traducción simultánea para aquellos que, para los hispanohablantes. En la parte de abajo de la pantalla hay que seleccionar el idioma que uno habla. No sabía que no lo habías precisado. Podría haberlo hecho yo. Le voy a dejar la palabra a Marc Janot para que pueda presentarse unos 30 o 40 minutos. Un segundo tiempo de discusión durante el cual Marco Córdoba va a reaccionar ante lo que se habrá dicho e iniciará un intercambio durante unos 10, 15 minutos. Y el tercer tiempo será para las preguntas y que podamos intercambiar con los auditores. Se ruega hacer las preguntas sobre el chat para que yo pueda sintetizarlas y darle sitio al máximo número de preguntas. Buenos días a todos. Lo siento, Emanuel. Si no me considero un conferencista de alto nivel, pero voy a intentar estar a la altura hoy. Y debo decir, no sé si es porque me acosté tarde informándome sobre las elecciones americanas o porque me desperté muy temprano. Pero el hecho de participar hoy me da energía porque tengo la posibilidad de dar mi visión sobre lo que es la participación ciudadana y la cultura democrática y la cultura democrática para poder sentirme mejor. Esto me aporta felicidad. Aprovecho esta ocasión para intentar entender qué es lo que se perfila con respecto a esta problemática de la ciudad, de la participación ciudadana y de las ciudades inteligentes. Entonces, lo que propongo hoy es que acabamos de acabar los primeros cinco años de Vodposa. Estamos intentando considerar en su globalidad lo que hemos aprendido. Este aprendizaje es, antes que nada, para nosotros mismos, para poder reflexionar sobre cómo podemos tener más impacto, pero también para lo que es la ciudad de Quebec, para intentar que la participación ciudadana se haga, se fortifique, sea más consecuente. Intentamos tener una reflexión más macro en términos de lo que es la transición urbana. Esta es la primera vez que voy a desarrollar este pensamiento, así que no dure en criticarme, en darme críticas constructivas. No importa las transiciones a las cuales seremos sometidas, los ciudadanos siempre estarán en el centro de nuestra reflexión. Bueno, uno de mis objetivos es presentarles estas encuestas que hemos podido hacer con los ciudadanos en la ciudad de Quebec. Vamos a intentar explicar la manera que tienen los ciudadanos estar al centro de estas transiciones urbanas. OK, pero, antes ya habido que mi إلى Daytona, ¿verdad? Mon bagaje, mon histoire, quelle perspective j'amène à ces apprentissages-là. J'ai eu un long bagaje d'une quinzaine d'années en affaires publiques, en communication, à partir d'une formation en sciences politiques, mais jamais très satisfait de l'endroit où j'atterrissais. J'ai travaillé pour des télécoms, pour des cabinets ministériels. J'ai travaillé pour l'association francophone pour le savoir. J'ai butiné ces expériences très, très, très diverses pour me retourner à la chaise d'étudiants à ma trentaine pour explorer davantage le droit municipal. Aujourd'hui, je suis administrateur d'un groupe qui fait la promotion de la parité des femmes, de la parité des genres au sein de nos institutions au Québec et au Canada. Il l'a fait, c'est toute politique. Et j'ai fait assez d'expériences dans la politique active, dans différents partis politiques. Et donc, je me considère un peu un navigateur idéologique, alors que des bonnes idées, il y en a un peu partout. Et donc, ma mission personnelle, c'était d'essayer de devenir un certain médiateur. Donc, un médiateur entre les décideurs et les citoyens. Entre les décideurs et citoyens, les professionnels aussi, qui ont un rôle très essentiel dans la politique publique. Et donc, vous voyez un peu cette place que j'essaie de me mettre au carrefour de ces différentes perspectives. Donc, je me place un peu dans un rôle de médiateur, mais qui est déguisé, je dis déguisé en designer, je ne vais pas élaborer là-dedans, mais je suis très influencé par la discipline du design. Autant design urbain que design graphique, UI, UX. Je suis très influencé par même le design industriel, mais plus par le corpus d'apprentissage, de réflexion, de cadre de travail pour l'appliquer davantage à la participation citoyenne. Et donc, j'ai lancé, il y a quelques années, Vote pour ça, qui est une organisation sans doute. Donc, j'y vais, je pense que la traduction simultanée sur le canal français également. Claudia, peux-tu répéter la question, si tu as fait alguna? Est-ce qu'il y aurait un petit problème technique? Parce que la voix des traductrices se surimpose à celle de Marc? Alors, je poursuis rapidement. Vote pour ça, comme Stéphane l'a présenté. On est une organisation sans but lucratif pour favoriser de la sensibilisation citoyenne, de la consultation. On va travailler avec des groupes citoyens, on va travailler avec les municipalités, avec les acteurs de santé publique. On a vraiment une large gamme d'expériences à notre actif. Donc, en six ans, nous avons été en mesure de générer plus de 24 000 contributions citoyennes à travers des sondages, des consultations terrain, en personne, des animations, des forums participatifs et dans un ensemble d'objets de consultation. Et donc, encore dans cette notion de médiateur, nous voulions, dans nos cinq premières années, valoriser le plus possible la grande diversité des expertises, des sujets de consultation. Et ça fait vraiment partie de notre ADN d'être en mesure de butiner dans différentes disciplines pour améliorer nos façons de concevoir pour améliorer notre manière de concevoir notre manière de faire la participation ciudadana. Aujourd'hui, on a abordé, en fait, toute la thématique de ce projet, c'est d'habiter les villes du futur. Donc, on mentionne les mondes urbains en transit, la recomposition des systèmes d'acteurs autour des projets de villes habitables, soutables et intelligents. Et donc, on aborde la notion de trois transitions à naviguer. J'aurais tendance à dire que nous avons un enjeu d'avoir plusieurs transitions simultanées. Donc, nous vivons non seulement une transition territoriale, la façon de concevoir et d'habiter nos villes, des transitions écologiques ou numériques. Par contre, nous avons aussi des transitions identitaires, des transitions en mobilité, des transitions alimentaires. Et donc, voyez, je suis certain que vous seriez en mesure de nommer d'autres transitions qui se superposent et qui vont venir largement influencer la façon de vivre nos villes, la façon de construire nos villes et la façon de gouverner nos villes. Et donc, j'essaie d'avoir la plus simple expression de ça. C'est une transition humaine que nous percevons et qui est assez essentielle à apporter. Parce que l'ensemble de ces transitions reste un projet humain. Si on fait l'ensemble, on part de la prémisse que nous voulons réussir ces transitions avec l'ensemble des citoyens, on a absolument besoin d'avoir une culture participative, une culture démocratique qui va pénétrer dans l'ensemble de ces transitions. Donc, sans me porter un regard sur l'ensemble de ces transitions, je vais vous amener quand même à rentrer dans l'expérience de Vote pour ça pour voir comment on a été capable au moins d'explorer l'ensemble de ces sujets qui nécessiteront les transitions. Donc, en plaçant au cœur de ces transitions les citoyens, ce qu'on constate, c'est que le citoyen peut être plusieurs choses à la fois. Dans la transition de mobilité, le citoyen est un piéton, est un cycliste, est un usager de la route. Dans la transition territoriale, il est résident, il est citoyen, dans une transition numérique, par exemple, le citoyen devient un donné, il devient un utilisateur. Et donc, en appliquant les différentes étiquettes aux citoyens, on est en mesure d'aller explorer de quelle façon la participation citoyenne peut venir nourrir ces transitions. C'est que la télémédecine qui s'est un peu imposée dans le contexte de pandémie nous permet de percevoir le patient avec une source d'information qu'on est en mesure de mettre en corrélation non seulement dans une perspective de pandémie, mais dans une perspective de développement social. Donc, si le patient a des enjeux d'isolement et il est plus apte à communiquer, plus efficace à communiquer avec les acteurs de santé publique, les interventions peuvent se réussir plus rapidement. Et c'est ce qu'on a constaté dans une de nos expériences de consultations récentes. Nous avons travaillé sur deux projets, notamment avec la Ville de Québec, pour documenter les impacts de la pandémie et de mesurer l'acceptabilité sociale de certaines mesures de déconfinement. Et donc, l'exemple du patient est ressorti alors que la télémédecine est devenue une voie très désirée auprès d'une clientèle qui habituellement sont à l'extérieur de cette transition numérique. On entend parler de la facture numérique. Et donc, c'est une nouvelle façon pour ces personnes de s'insérer, d'être en connexion avec une capacité numérique ou une capacité technologique pour venir l'aider. Par contre, ces transitions nécessitent d'être dans un espace d'innovation, d'adaptabilité. Et, à notre avis, par notre expérience, nous avons constaté que grâce à la participation citoyenne, nous avons été en mesure d'encourager certains acteurs de santé publique, d'organismes communautaires ou de la ville de Québec, d'avoir une meilleure compréhension des enjeux et de leur interrelation entre les impacts dont les municipalités tentent d'intervenir pour les minimiser, et aussi la source, l'isolement, l'exclusion sociale a des sources et pas juste des impacts. Et donc, on intervient sur les impacts à court terme, mais grâce à la participation citoyenne que nous avons pu amener, nous avons été en mesure de communiquer davantage l'interrelation de ces phénomènes pour encourager ou mettre au jeu des hypothèses pour les décideurs de la municipalité pour intervenir différemment sur les sources de ces enjeux. Je me permets de rentrer un peu dans cette parenthèse d'application de la participation citoyenne dans le contexte pandémique, mais dans le contexte d'une telle transition. À partir de l'ensemble de ces expériences où nous avons travaillé avec des artères commerciales, nous avons travaillé avec des enjeux de mobilité, nous avons travaillé sur la perception que les gens ont, leur capacité d'agir pour réduire leur empreinte écologique. Donc, nous commençons à explorer davantage ces notions pour tenter de favoriser non seulement une appropriation citoyenne par ce premier geste de participation, de consultation, mais d'une appropriation vers leur capacité à avoir un impact concret sur leur mode de vie. Et donc, l'ensemble de ces expériences-là nous amène un peu à voir qu'est-ce qu'on a appris ? qu'est-ce qu'on a appris ? Nous avons identifié d'autres facettes, mais comprendre surtout que le citoyen est un expert permet de mettre au même niveau que des professionnels, des investigateurs et reconnaître et reconnaître que c'est le conjunt de ces expériences, de ces connaissances, qui vont produire l'intelligence collectivale. Mais nous nous encore en cette transition de percevoir le citoyen comme un expert et nous en Québec et probablement en d'autres en d'autres lieux du monde. Nous avons une vieille tradition de la participation citoyenne, une percepion comme le citoyen comme un conhecimiento marginal que non est importante. Et nous nous donnons ce reconnaissance au citoyen pour que systématiquement participe, que ait un rôle dans ces projets urbans. Ce apprentissage continue impressionant me encore après 5 ans et c'est nous avons la question à les demandes si décident connaître comment quand nous demandons si qu'ils sont informés sur comment le apport qu'ils ont eu ont ont une influence sur les tematiques sobre los proyectos sobre los cuales los hemos invitado a dialogar y la mayoría han respondido que sí. Entrar en una cultura más colaborativa con los ciudadanos parece efectivamente posible. En política pública se favorecen diferentes se favorece tener en cuenta diferentes perspectivas. Y poco importa el medio empleado siempre tiene que haber un aspecto humano. Tomando encuesta todas estas perspectivas diferentes, todas estas opiniones diferentes, tenemos una visión que es mucho más compleja y mucho más pertinente. Darnos cuenta que tenemos toda esta información disponible y simplemente tenemos que ir a buscarla permite generar una inteligencia colectiva, pero también una mayor aceptabilidad de los proyectos. Otro punto más. La información es la mejor manera de asegurar la igualdad. Trabajando con profesionales de ministerios, de municipalidades, promotores inmobiliarios. el denominador común es esta noción de informar correctamente a los ciudadanos simplificando simplificando los impactos, simplificando las etapas de un procedimiento, simplificando cuáles son nuestras expectativas, simplificando cuál sería el papel de los ciudadanos. no un documento de 100 páginas técnico escrito por un ingeniero, pero una información clara, simplificada para favorecer la sensibilización de los ciudadanos es absolutamente primordial para poder educar a los ciudadanos sobre la compleja, sobre la complejidad de estos proyectos y también poder participar ellos para expresar cómo viven estos impactos, cómo los perciben, cómo perciben estos cambios. La información es absolutamente crucial para favorecer para favorecer estas transiciones. Explicar cuáles son las implicaciones de estas transiciones de manera clara. Voy a dar algunos ejemplos más tarde para poder ilustrar esta idea. hemos aprendido también cuatro otras lecciones. La tecnología no garantiza la participación. Me parece importante reafirmar esto en toda ocasión. el motivo principal es que hay esta idea que los que deciden que los profesionales desarrollando instrumentos tecnológicos que deberían permitir una participación van a inevitablemente generar una mejor participación y eso no es siempre es así. Esto es importante para nosotros demostrarlo como algo erróneo. La literatura numérica no es generalizada mientras que realmente la tecnología avanza mucho más deprisa que nuestra capacidad a poder adaptarnos a ellas. Suponer que un ciudadano deba ir a un website para poder participar y que por ende tengamos una mejor participación no toma en cuenta este analfabetismo numérico. entonces realmente darle más importancia a esta participación humana a esta conversación humana como fuente de conocimiento en vez de simplemente presentar preguntas cerradas bajo forma de sondeos sobre todo sondeos que impiden tener en cuenta necesidades a las cuales no hemos pensado en estas preguntas cerradas nos impide entender mejor la realidad de los ciudadanos sus aspiraciones sus necesidades mientras que deberíamos al revés tomar en cuenta todos estos aspectos es por esto que me sentí muy atraído por el urbanismo participativo porque es muy práctico se dibuja uno puede simplemente intercambiar y dialogar y por eso me inspiré de este de este urbanismo colectivo para desarrollar el trabajo de mi institución cuando guardamos la noción de fractura social la literatura no perdón lo que es la literatura si una frase si una pregunta por ejemplo es muy está escrita de una manera muy complicada por lo menos el 50% de los ciudadanos no la van a entender lo cual limita la capacidad de participar de los ciudadanos por eso era para nosotros importante acentuar este diálogo humano con los ciudadanos para explorar el aporte de estas personas que pueden tener un cierto no un nivel suficientemente suficientemente alto en términos de literatura lo que nos parece evidente es que este sentido de proximidad habiendo sido muy importante antes de la pandemia lo es más aún en periodo de pandemia para que ellos puedan entender y participar en elementos que influyen directamente sobre sus costumbres y sus modos de vida y tendrán y se sentirán mucho más involucrados en estas temáticas que en nociones mucho más abstractas y mucho más globales el último punto generar una mayor intensidad de interacción y por lo menos aquí en el Quebec en Quebec esto no ocurre nos imaginamos aún que con una asamblea ciudadana hemos consultado a los ciudadanos y cada vez que oigo a un profesional de la ciudad de Quebec o de otras municipalidades que me dice ya hemos ya hemos previsto una 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 consultación pero todos aquellos que no van a poder participar en la consultación cómo van a poder ser actores de las temáticas que serán tratadas por eso es importante dentro de cada una de las municipalidades organizar diferentes eventos tres, cuatro, varios eventos para justamente incluir al conjunto de los ciudadanos y poder considerar de que realmente el conjunto de ciudadanos ha sido ha sido involucrado dentro de lo que es la ciudad de Quebec hay muchos grandes cambios que están por venir a los cuales hemos participado indirectamente y que vemos como grandes oportunidades para arraigar la participación ciudadana dentro de lo que es dos grandes transiciones la primera es la transición territorial una red de transporte se está desarrollando y este proyecto es muy politizado es muy político o también lo que es el paro porque hay una explosión demográfica en metrópolis aquí en Canadá entonces hay esta tendencia hacia lo que es una ciudad más sostenible más numérica de esto quisiera hablar ahora a través de nuestras experiencias nos damos a los varios centrales de 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 nuestras ciudades aquí y en de nuestra ciudad de quebec nos damos cuenta que los ciudadanos viven con gran movilidad con servicio de proximidad que hay un gran apetito a ir más y más en esta dirección pero este apetito es contrastado por una concepción de el objetivo de la ciudad es más durable, más densidad y más eficient para los años a venir, habrá un conflicto entre estos dos modos de desarrollo que existen actualmente a nivel de la ciudad. También, dentro de la ciudad, hay una pericia que se desarrolla en términos de participación pública, pero dentro de las interacciones ciudadanas que queremos desarrollar, es muy limitada. Para generar más participación, no se produce nada. Hay pocos retos envers los participantes. Hay pocas ocasiones donde participan a varias reprises. Y entonces, el rol de una persona, durante sus consultas, se imaginan y olvidan completamente su propia contribución y no se ve su impacto en una marcha. Y entonces, es una transición que es absolutamente necesaria dentro de la ciudad. Por ahora, los ciudadanos, cuando participan, luego no se dan cuenta bien de cómo la participación, cómo su participación ha podido tener una influencia sobre los proyectos. Y esto hay que cambiarlo. Es que claro, cuando participamos sólo una vez, cuando participamos y luego no sabemos nada de nadie, cuando no nos dicen cómo se perfilan los cambios, gracias a nuestros aportes. Obviamente, los ciudadanos se desmotivan. Nos damos cuenta, más y más, del gran valor de esta participación ciudadana. Vemos sostenible, eficaz, una terminología, pero dentro de lo que es la realidad de los eventos, pero la percepción que tienen los ciudadanos de los efectos reales de su participación, es que se dan cuenta, básicamente, que es como si no hubiesen participado, como si no hubiesen, ningún tipo de efecto. La ciudad de Québec, en el cadre de un concurso a nivel nacional, y donde Stéphane Roche ha estado en el jurio, muchas municipales proponen proyectos de ciudadanos proponen proyectos de ciudadanos inteligentes. y el vencedor se llevaba una suma de dinero sustancial para realizar sus proyectos. Entonces, la ciudad de Québec agrupó varios proyectos tecnológicos con finalidad social generados por actores, ya que sea universidades, actores dentro de la ciudad de Québec, una red vasta entre varios actores sociales, que la ciudad está relacionada con los ciudadanos de la ciudad. Y hasta que la ciudad de Québec, el mundo no tenía una red vasta, con la red vasta, con la red vasta. y la red vasta es que, en la red vasta en los sectores locales, que la red vasta, con la red vasta. de estas desigualdades sociales. L'arrimage était relativement difficile dans la mesure où on intégrait ces acteurs locaux, ceux qui sont à proximité de ces inégalités sociales, beaucoup trop tard dans la démarche. Et donc, on générait l'impression que leurs… que leurs nécessités, les nécessités de les personnes que elles consultaient en la proximité de leur activité, ils ne sentaient pas qu'il y avait une réelle retombe, et les nécessités de les personnes représentées par ces acteurs de proximité, qui a généré un… un coche de plus de cynisme. Il a généré un… un desencanto, un… un punto de vista cínico sobre lo que se supone eran las buenas intenciones de la ciudad. C'est un exemple de projet porteur pour cette transition numérique, mais aussi transition vers les services… dans les services sociaux, mais avec une grande lacune en termes de participation, malgré des bonnes intentions. La motivation est juste, les intentions sont bonnes, mais la manière de procéder non est la meilleure. C'est nécessaire d'intégrer ces principes dès le début d'une démarche. C'est nécessaire d'intégrer ces enseignances en tout processus, en tout… en tout… en tout… en toute… iniciativa. Mi última palabra sera este elemento sobre el papel de los diseñadores. La participación ciudadana es algo transversal, en tout… en tout… en tout… en tout… en tout… ce qui fonctionne pour une transition, fonctionne pour les autres. C'est nécessaire d'avoir une démonstration rapide et immédiate. C'est nécessaire d'avoir une démonstration rapide et immédiate. Et c'est cet élément, lorsqu'on parle de transition à long terme, que j'ai encore de la difficulté à… la quadrature du cercle est difficile. Et donc, si vous avez des apprentissages, des réflexions, je suis tout oui. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Marc. Eh… Donc, je… Je vais... Je vais… Je vais… Je vais… Je vais donner la parole… Le… Je vais donner la parole… Je vais donner la parole… para abstenerte a una decena de minutos y luego podrás intervenir de nuevo, si lo deseas. Bueno, muchas gracias, Marc, por esta detallada y reflexiva conferencia sobre la experiencia de la organización Voteport, que nos permite discutir todo este tema de la participación ciudadana, tanto en un sentido teórico, pero sobre todo empírico, es decir, entender de primera mano la incidencia que ha tenido la organización en la ciudad de Quebec. Este es uno de los debates fundamentales, ciertamente, de la teoría democrática contemporánea, pero también de todos los debates sobre la acción pública en general. Digamos, en las últimas décadas, uno de los aspectos fundamentales para entender los procesos políticos es de qué manera o cómo se están incorporando actores no estatales en las políticas públicas, tanto en su diseño como en su implementación, en la planificación, alrededor de todo, en las formas de entender la planificación participativa, por ejemplo, pero también en las instancias de gestión y administración pública, ¿no? Y tiene que ver con el tipo de participación, por un lado, es decir, hay muchas categorizaciones sobre los tipos de participación, más institucionales, más espontáneos, etcétera. Tiene que ver con el rol, digamos, cuál es el rol que tiene el ciudadano en estos nuevos procesos de acción pública, es decir, el rol central sigue siendo definitivamente el Estado, el gobierno local, etcétera, pero se incorpora un nuevo actor, como es el ciudadano, con unos roles específicos. Tú hablabas precisamente de unos procesos de apropiación que más adelante me referiré, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver esta discusión con la capacidad de incidencia, creo que ese es el elemento central de la discusión sobre la participación, y creo que lo que tú nos has contado apunta hacia eso, ¿no? ¿Cuál es la real capacidad de incidencia que puede tener la ciudadanía en un proceso de acción pública a nivel local, no? ¿De dónde viene el tema de la participación? Por un lado, es un agotamiento, en cierta forma, de los principios de representación sobre los cuales se sostenía o se sostiene la democracia liberal, pero también es, y sobre todo, una reivindicación, ¿no? Reivindicación, una subjetivación de la ciudadanía como un actor relevante, como un actor cuya participación puede ser fundamental para una transformación, y en función del cual, también en las últimas décadas, hay toda una consolidación de formas más deliberativas, ¿no? De una democracia más participativa, que varía, ¿no? Que varía entre regiones, entre el norte y el sur, no es lo mismo, seguramente, las experiencias de democracia deliberativa en Canadá o en Europa que las que tenemos en América Latina, que son, seguramente, un tanto más conflictivas, por ejemplo, ¿no? Y todo este debate, que, digo, es parte de la discusión contemporánea de la teoría democrática, sobre todo ha tenido gran interés en el contexto local, digamos, en los estudios urbanos, o en la ciencia política que analiza procesos locales, consecuencia de varios factores. Por un lado, la propia descentralización y ese empoderamiento de los gobiernos locales y la incorporación de otros actores, los procesos de desarrollo local, que han sido también muy importantes, sobre todo en América Latina, y otros más que han apuntado a entender lo local como el espacio estratégico para la democratización. Eso es también un aspecto muy clave, ¿no? Y en un debate más reciente tenemos toda la discusión sobre la incidencia que tienen las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, por un lado, para potenciar esa participación en términos del alcance, es decir, las tecnologías permiten que haya una mayor cantidad de personas participando que las que normalmente podríamos hacerlo de manera presencial, pero también de la calidad, ¿no? Es decir, de cómo generar más debate, de cómo tener más herramientas de discusión, por ejemplo. Y bien lo mencionabas, esto, sin embargo, tiene sus limitaciones, ¿no? Hay unas brechas digitales, sobre todo de acceso, hay unas desigualdades que han puesto en discusión, hasta donde también las TIC han logrado, digamos, potenciar esta participación. Y ese es el punto de partida justamente para entender esa relación que un poco nos contaste entre participación y ciudad digital y en un ámbito más amplio, el de la transición o las transiciones urbanas, ¿no? Me parece que tú pusiste dos aspectos claves en la discusión, ¿no? Por un lado, el aprendizaje, algo que quizás la academia no entiende muy bien o no ha logrado todavía conceptualizar, pero que la experiencia como la organización que tú nos contaste nos puede dar es de qué manera el quehacer, la actividad cotidiana del ciudadano a través de estos canales de mediación, de participación, van generando un aprendizaje continuo, ¿no? Y ese aprendizaje continuo es precisamente el elemento o el ADN en función del cual se crea innovación, se crea, digamos, una resiliencia, por ejemplo, frente a las transiciones, ¿no? Y otro de los elementos fundamentales que tú mencionaste es el de la apropiación. Es decir, cómo la ciudadanía se va apropiando de estos procesos, cómo va internalizando su rol político dentro de una acción pública que, como digo, siempre está liderada por el gobierno local. Un tercer elemento que me parece interesante rescatar de la experiencia de Botepor es la interacción que se empieza a generar alrededor con otros actores, ¿no? Es decir, no solamente con el gobierno local, sino también con actores del mercado, de actores organizados en otros ámbitos, etc. Y quizás no quiero profundizar, pero hay ahora debates sobre co-gobernanza, ¿no? Donde hay un cierto equilibrio de actores precisamente dado por este nuevo tipo, estas nuevas formas de interacción, ¿no? Estos elementos que tú has colocado sobre la mesa, el aprendizaje, la apropiación, la interacción, me parece que son importantes para hablar de una redefinición de la acción pública que es, digamos, proyectarla justamente en el contexto de nuestras conferencias en términos de una coproducción, ¿no? Hay una coproducción donde la ciudadanía aporta, tú hablabas desde su expertisie, desde la información que se puede generar, digamos, o cómo la utiliza, desde su sentido de proactividad, por ejemplo, y de la propia diversidad que implica, digamos, tener un proceso participativo. Ahora se habla mucho de la ciencia ciudadana, por ejemplo, ¿no? En los ámbitos de investigación aplicada, cómo entender estos procesos de acción pública a partir, ya no solamente de elementos formales, de la teoría política, por ejemplo, sino también de las experiencias y de los aprendizajes específicos, en este caso, de la ciudadanía en un contexto específico como puede ser la ciudad de Quebec, ¿no? Yo quisiera abrir un par de preguntas para disparar la discusión, para que tú nos amplíes, digamos, un par de cuestiones. Por un lado, desde la experiencia de Quebec, la participación, ¿cómo se ha ido articulando, cómo ha ido combinando mecanismos formales? Es decir, hay toda una institucionalidad en el municipio que permite incorporar esta participación con las formas más orgánicas de participación, es decir, la ciudadanía que demanda un determinado problema, que pone en la mesa de discusión cuestiones específicas. ¿Cómo se han articulado, digamos, esas dimensiones formales y orgánicas de participación en el caso concreto de Quebec, por ejemplo? Y, en una segunda pregunta, ¿en qué medida la incorporación de la participación a través de mecanismos institucionales no ha mermado a este sentido proactivo? Es decir, la literatura habla mucho de que la participación deja de ser participación cuando es incorporada al gobierno formalmente. ¿Qué ha pasado acá? ¿Hay un límite, hay un ir y venir entre ciudadanía y gobierno local que permite que la ciudadanía tenga todavía cierta autonomía respecto a la decisión, por ejemplo, en políticas públicas o en planificación? Eso, digamos, por el momento para, como digo, abrir una discusión contigo y con el público. Muchas gracias. Gracias, Marco. Marco. Marc, ¿anotaste las dos preguntas? ¿Te doy la palabra? Anoté muchas buenas preguntas. Sí, yo he hablado de las dos últimas. Hay muchas cosas a las cuales me gustaría poder contribuir. Lo que entiendo de la última pregunta es la llegada de mecanismos formales de la participación y la participación más orgánica, más emergente y la concilia entre los dos a Québec. Y, ¿qué es lo que yo creo que es muy interesante? ¿Es que, finalmente, una tan perfecta integración no tiene la participación? ¿Es que continúe de la participación si, finalmente, la encadración Si se institucionaliza esta participación, la naturaleza misma de esta participación se pierde. Tengo un ejemplo, aquí en Quebec, un proyecto de desarrollo inmobiliario previsto en un barrio que no lo desea. Hablamos de dos grandes torres. Crea un shock estético, pero un shock también dentro de lo que es el tejido ciudadano del barrio. Y entonces, esta oposición local se organiza para concebir sus propuestas utilizando estos conocimientos de desarrollo urbano. Y bueno, con esta reflexión que los ciudadanos ellos mismos tienen, aportan nuevas propuestas que no habían sido pensadas por la municipalidad. Y nos damos cuenta que estas propuestas formales son una barrera a la participación, una barrera ridícula. Que tienen una manera de concebir las cosas muy protocolaria en esta interacción con, en la manera de interactuar con los ciudadanos. Cuando la institución quiere utilizar esta contribución orgánica en su propio proceso formal, pone a riesgo el valor contributivo de esta participación. No obstante, para que esta participación orgánica tenga el espacio de erigirse. Esta organización entre vecinos requiere una flexibilidad, una apertura mental para favorecer esta contribución. Esta flexibilidad es el elemento esencial, en mi opinión. Evoca como el urbanismo reglamentario es justamente un dispositivo que es bastante rígido. Tenemos otra pregunta de Salomón González. De las experiencias que llevaste a cabo, para suscitar esta participación, ¿cómo hiciste para articular, para mediatizar esto en el contexto actual de fractura? Fractura racial con respecto a la temática del clima. En el contexto de fracturas importantes, ¿qué manera podemos tener de proceder? No tengo la respuesta. Para estar en esta postura de mediación entre estas fracturas, la calidad del mediador, su legitimidad, su integridad es absolutamente crucial. Por eso que, aun siendo joven, obviamente no pretende tener esta legitimidad. Estamos llegando a ello. Pero para estas problemáticas que son mucho más polémicas, no tenemos aún la legitimidad necesaria. En general, el organismo o la institución que busca... El organismo o la institución que intenta tener este papel de mediador tiene que... siempre tendrá... siempre tendrá un favoritismo hacia uno de los actores. Y cuando esta neutralidad, esta objetividad no es percibida por todos los actores que participan, entonces la mediación es muy difícil. Me gustaría poder explorar uno de nuestros, uno de nuestros, uno de nuestros objetivos es poder explorar el futuro, el método de... de un juzgado ciudadano para poder pensar estos proyectos y poder mediar entre los diferentes actores de manera más adecuada. Me parece ser muy cerca de lo que ha sido discutido en la respuesta a Marco, es decir, los bloqueos y en particular en la relación problemática que puede haber entre la dimensión política, institucional, reglamentaria de un lado... Estas relaciones problemáticas entre los diferentes actores que limitan esta participación orgánica de los ciudadanos. Con respecto a esto, a lo mejor Marco quisieras intervenir, o demás personas, porque yo también tengo preguntas... Quizás es importante mirar el proceso de participación en sus distintas dimensiones. Desde la academia, un poco la participación se ha idealizado mucho, es decir, se habla, se construye, se han construido muchas hipótesis sobre la efectividad de políticas públicas, por ejemplo, en función de una mayor participación, o que la incorporación, o que la incorporación de actores simplemente por incorporarlos ya de por sí puede generar, digamos, algún tipo de mejora en la planificación, etcétera. Pero en la práctica uno entiende que hay unas limitaciones y por lo tanto creo que es importante no idealizarla, digamos, sino entender, precisamente a partir de procesos como el que tú acabas de contarnos, cuáles son, digamos, las limitaciones y las fortalezas que puede tener en un determinado contexto, en un determinado momento histórico, además, la contribución de los ciudadanos en función de su propia experticia, por ejemplo, como tú mencionabas, ¿no? Entonces, hay un consenso en los últimos años respecto a la necesidad, precisamente, de entender, entonces, la participación dentro de los contextos institucionales, ¿no? Entonces, cada vez más hay, digo, hay mayores demandas, las TICs han permitido, digamos, una mayor incorporación, pero de todas maneras todavía siguen existiendo estos bloqueos institucionales que, como tú decías, hay que saber entenderlos y saber manejarlos, ¿no? Gracias. 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 La définition d'experts entre nous peut être un élément de débat. La définition d'experts entre nous peut être débattée. La définition d'experts entre nous et les citoyens peuvent contribuer et accepter que… Hay différents niveles de pericia. Y las instituciones, los electos, tienen que darse cuenta de esto. Y darle a cada uno el nivel de pericia que realmente tiene. Y darle a cada uno el nivel de pericia que realmente tiene. Si la participación o el mecanismo, el dispositivo que se développe pour lui permettre de contribuir, n'est pas assez flexible, donc l'on peut aller explorar… Si el mecanismo del cual disponemos para estas contribuciones no es lo suficientemente flexible, no podremos… No podremos hacer participar a todo el mundo. Aquí tenemos otra pregunta en el chat relacionada con el problema… ¿Cómo podemos proceder con territorios que tienen problemas, como en algunos países subdesarrollados, el Islam Mapping, el Islam Planning, cómo organizamos estos territorios subdesarrollados? ¿Cómo ves estas actividades? ¿Cuáles son las reflexiones en torno a una participación en estos territorios? Es difícil porque no es una realidad que nosotros vivimos. Tenemos una sociedad que es muy formal, en general es así. Pero podemos inspirarnos de algunas prácticas, lo que es el placemaking. Esa noción de apropiarse de un lugar que no es utilizado para responder a ciertas necesidades, más allá de lo que es el ejercicio de planificación. Y hay varios ejemplos que hemos visto en el pasado que hemos estudiado dentro de lo que es el placemaking, donde la intervención efímera en un territorio sin planificación, pero que responde a una necesidad, que acaba arraigándose en el uso porque es pertinente, porque hay valor, porque hay utilidad. Y eventualmente, lo que es formal, lo que es institucional, se ve confrontado a o reconocer este uso y formalizarlo porque genera valor, o confrontarlo, reducirlo al silencio porque no es algo que ha sido planificado. Entonces, en mi opinión, este reconocimiento de lo que es efímero o de esta noción de placemaking, de nuevo, no es una voluntad política como para darle valor. En el Brasil, después de haber reconocido una ocupación informal con una voluntad justamente de la administración municipal, formalizar, ofreciendo servicios que permiten a las poblaciones que se instalaron de una manera desordenada, llegar a una calidad de vida, poder solucionar problemas sanitarios de calidad de vida. Y llegamos al final de la conferencia. No sé si le debo dar la palabra a Emanuel o a Marc o si la palabra final la tengo yo. Voy a ser muy rápido. Me pareció muy interesante. En el espíritu, tal como lo había entendido, en el espíritu de estas investigaciones, que no es simplemente entre universitarios para reflexionar, aunque la interdisciplinaridad, la internacionalidad nos ayuda a salir de nuestra comfort zone, pero le sumamos otros actores que también trabajan sobre las mismas temáticas, utilizando métodos muy diferentes, enriquece la discusión. Y mis actividades investigatorias, las mías también, me gusta hacerlas de esta manera. Esta manera de proceder es muy interesante porque justamente enriquece lo que es nuestra manera de pensar las problemáticas y los objetivos que podemos tener para... para aportar respuestas. Estas transiciones que pueden resumirse en una transición humana, desde el punto de vista ciudadano, ¿qué tipo de ciudadanía más involucrada tendrá que imponerse? ¿Hay cuestionamientos sobre la democracia participativa? ¿La democracia participativa debería ser favorecida? ¿Alimentada? Hay este requisito explícito de la gobernanza para una mayor participación ciudadana. Esta transición numérica nos permite entender mejor estas problemáticas, pero al mismo tiempo, alimentan su complejidad. Hemos tenido reflexiones muy interesantes hoy. Le doy las gracias a Mark de nuevo, pero también a Marco, por la calidad de su reflexión, de la discusión. Gracias a todos aquellos que hicieron preguntas, a todos aquellos que hubiesen querido hacer preguntas, pero que no han tenido el tiempo. Gracias a todos los que han sido presentes. Gracias también a nuestros intérpretes, que han permitido esta traducción simultánea. Que también permite comunicaciones más enriquecidas entre dos continentes en particular. Gracias a todos. Le voy a dar la palabra a Emanuel, por si quiere decir algo, para a lo mejor invitarnos a participar en la siguiente conferencia. Hay que reprogramar la próxima conferencia porque acabamos de saber que el conferencista tuvo un accidente. La conferencia número cuatro será reprogramada, pero el programa continúa. Pongamos todos la cámara y démosle un aplauso al conferencista para que él pueda vernos aplaudiendo. Aplaudiendo. Bravo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y hasta pronto para la próxima conferencia. Gracias. Gracias, Marco. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.